Con la participación del vicepresidente de Hyundai Post Venta, Seok Gyo Seo, Hyundai Camiones y Buses entregó una flota de 7 camiones a Vistoni, la empresa peruana especializada en la fabricación, comercialización y distribución de lubricantes y grasas que ya tiene ya más de 20 años en el mercado. Felicitaciones a ambos. La marca Vistoni está desarrollando una posición importante no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y nos permite esta alianza estrechar lazos para seguir construyendo en una confianza total de desarrollo conjunto. Como bien lo he indicado, Juan, nosotros estamos en una alianza y un trabajo de equipo. Estos 11 camiones que estamos adquiriendo, parte de la segunda flota, Vistoni sigue creciendo en todos los rincones del país y por lo tanto, el lubricante Vistoni va a seguir por el camino de hacer alianzas estratégicas con marcas importantes como Hyundai porque ambos vamos a consolidar un desarrollo total en nuestro país. Cuatro camiones Hyundai H100 y los tres camiones HD78 fueron entregados en una ceremonia especial realizada en la sucursal principal de Hyundai Camiones y Buses. Una flamante sede que se encuentra en la cuadra 8 de la avenida La Marina en Pueblo Libre. Hoy día hemos tenido una entrega muy importante con un cliente que está creciendo de manera interesante en el mercado. Es una alianza estratégica de largo aliento a la cual nosotros estamos muy orgullosos de alcanzar la fidelidad de este cliente. Ya son 19 unidades que nos viene comprando en dos periodos, dos partes y como el gerente general ha manifestado, tiene muchas compras más. Eso nos da la satisfacción de estar cumpliendo con los requerimientos que ellos tienen, pero también es el gran compromiso de querer alcanzar un nivel de servicio que satisfaga plenamente al cliente.